Este sábado en Pensar Chile vamos a conmemorar dos hechos trascendentales para el país, para San Antonio. El primero, el día 4 de octubre, el Día Nacional de la Música, en memoria de aquella gran folclorista Violeta Parra, cuyo natalicio corresponde el día 4. Además de eso, vamos a celebrar el Día del Profesor, el Maestro, aquel hombre o mujer que educa a nuestros niños. Y lo vamos a hacer con música, con la mejor música. Viene el Grupo Venecia, un grupo que es realmente admirable en materia de ópera, zarzuela y música de película, y canto de película. Así que la convocatoria está para este sábado a las 19.30 en Pensar Chile, con la música y con usted.